Esta semana, el Ministerio de Salud y Senasa confirmaron un caso de gusano barrenador en una persona. Se trata el primero registrado en el país. La muestra se tomó de un hombre de la zona de Altamira de Pavones, quien visitó el hospital de Ciudad Neily y por una molestia después de sufrir una caída. Esta muestra fue enviada al laboratorio Lanasebe, donde se confirmó la presencia de la larva del gusano barrenador. Ante esto, las autoridades del área rectora de Golfito dieron seguimiento para determinar si existen más casos al respecto. Además, el Ministerio de Salud y Senasa trabajan precisamente en un protocolo de actuación para atender estos casos y así empezar un barrido en la zona. Dentro de los pasos a seguir en el protocolo, una vez que se tiene sospecha de un caso de gusano barrenador, se toma la muestra, la cual es trasladada a Senasa, y si el resultado es positivo, se realiza una coordinación de campo entre el Ministerio de Salud, Senasa, y la caja costarricense de Seguro Social. El gusano barrenador del ganado, comúnmente conocido como gusanera, es una enfermedad provocada por la larva de la mosca, la cual deposita sus huevos en la piel de mamíferos, incluidos los humanos. Las larvas eclosionan y se desarrollan bajo la piel, causando una afección conocida como miasis cutánea. Los síntomas incluyen la presencia de una protuberancia dolorosa en la piel que puede secretar líquido. A medida que la larva crece, puede ser visible bajo la piel y a menudo se puede sentir moviéndose. El tratamiento generalmente implica la extracción quirúrgica de la larva, seguida de cuidados locales para prevenir la infección. Si alguna persona considera que tiene una infección de este tipo, se le recomienda visitar un centro médico para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. A la fecha, el paciente confirmado se encuentra hospitalizado en el hospital de Golfito.